Buenos días alumnos, les habla el profesor Víctor Vergara, profesor de Incesión Laboral. En las guías anteriores hemos analizado cómo se complementa uno en la vía laboral, hemos analizado seguro de cesantía, también hemos visto sindicatos, las estadísticas de cesantía que es lo que se está viendo hoy día, y bueno, y ahora vamos a entrar de lleno a una nueva faceta que es el sistema previsional chileno AFP Ley 3500. En esta guía número 6, veremos el objetivo principal que es conocer cómo se constituye el sistema previsional chileno, cuándo nace y cuál es la forma en la cual va dirigido este sistema previsional. Nosotros vamos a analizar la historia de cómo las personas tienen que estar ingresando a este sistema previsional y cómo funciona, nosotros vamos viendo cómo funciona este sistema previsional. Tenemos que ver las distintas alternativas, especialmente las cuentas que hay hoy día, los beneficios que pueda tener. Y nos vamos a ir yendo especialmente a la afiliación al sistema previsional. Cómo yo puedo ingresar hoy día a este sistema previsional chileno, que la ley me exige cuando comienzo a trabajar, que tengo que estar incorporado a una AFP. Por lo tanto, en la guía iremos analizando todos estos pasos uno por uno a seguir, en el cual nos iremos interiorizando cada vez más de esta actividad. Y por último, vamos a completar una guía, una actividad en la cual vamos a ir analizando primero este tipo de ejercicios, que son términos pareados. ¿Qué significa eso? Que en la primera columna A yo les coloco una alternativa y ustedes las van a cruzar con la columna B, buscando cuál de ellas se relaciona más. Y todo esto está en la guía que hemos ido leyendo. Y tercero, tendremos unas preguntas que yo les voy a ir realizando, en el cual ustedes van a ir revisando la guía y ahí en ese lugar está la respuesta definitiva para esto. Los invito entonces a trabajar, a conocer este sistema previsional que los va a acompañar durante toda la vida mientras no haya un cambio que cambie completamente esta actividad.